La poesía y los libros Me gustaba recitar, los versos, memorizar, declamar con energía Era tremenda alegría cuando salía elegido Como número escogido para un acto de la escuela Pasaba la noche en vela con mis versos aprendidos Yo creo que uno va escribiendo acorde con lo que va sintiendo Y esto puede ser en cualquier parte, yo no creo ser nada extraordinario Pero uno a veces despierta el sueño con versos en la mitad Y se levanta y los termina Describir lo que uno ve, la belleza del paisaje Ve la gente trabajando Ve la comunicación, la armonía que hay entre el mar Ver volar una gaviota El haber plasmado un disco en la que me acompaña la banda Bordemar Décimas de amor y vida Haber escrito el libro Puerto Amor en décima Y ir dejando la esencia de la poesía popular A través del rescate de tanto ser anónimo Hacia aquella persona que pasa en la vida De manera humilde, simple, sencilla Pero dejando un legado de amor, de cariño, de arte A través de sus hijos, nietos, bisnietos Y a través de eso se va construyendo un mundo mejor Los pescadores de noche, de luces visten el mar Y en una ciudad fantasma, ellos van a navegar Y cuando amanece el día Está naciendo Ángel Mó Entre pescado y marisco Con ellos alzo mi voz Gracias por ver el video Gracias.